Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar un rojo como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como emprendí Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty Uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Que me lo hará como él Que me lo hará como él Que me lo hará como él Por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de noche, de noche, de noche, de día Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuvieras de frente en la mente Te elaboraría De noche, de día, de noche, de día Y no verás que si me trajo yo I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat Can't hold it here Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuvieras de frente en la mente Te elaboraría De noche, de día, de noche, de día I can read your mind, I can read your mind After a day, I can read your mind The day is long time around Yeah, it's been changing You're what you want Everybody can read your mind You need casual ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away, if you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando, y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say, all these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind, what you wanna do It's written all over your face, text to you Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién no dirían? ¿Qué se podía ser el amor?